Pues hay muchísima enseñanza el día de hoy, gracias a Dios, las cosas cada vez se calientan más en cuanto a la cosmovisión que existe y la geopolítica que la Biblia nos ofrece. Entonces, vamos a ver, quiero analizar en primer lugar, para no especular bíblicamente lo que está pasando, para que podamos verlo con un enfoque mucho más grande. Por ejemplo, Putin, Rusia, ahora que invadió a Ucrania, lo dijimos con mucha anticipación, no se va a salir de Ucrania. Putin tiene el sueño desde hace 22 años, que es gobernante de Rusia, de volver a rehacer las 15 repúblicas y volver a reunirlas otra vez alrededor de su mando, que se separaron en 1991 cuando cayó el comunismo. En segundo lugar, esta región de Ucrania y todo lo que le llama en Ezequiel 38, la tierra de Magog, aproximada también con la tierra de Anatolia, que es Turquía, Armenia, Siria, Irak e Irán inclusive, que forman parte de la zona que bíblicamente la Biblia nos muestra, sin ningún lugar a dudas, perdón, que van a formar parte de la invasión contra Israel en los próximos años o meses, no sabemos. Todo esto nos muestra que Putin no se va a salir de Ucrania. Estados Unidos respondió de una manera imprecisa, uniéndose con la OTAN y con la Unión Europea para sancionar económicamente a Rusia. Estas sanciones económicas bloquearon aparentemente a Rusia durante algún tiempo porque le negaron el SWIFT, o sea, las transacciones electrónicas con los bancos suizos, con los bancos europeos, con los bancos norteamericanos. Y inmediatamente Rusia tenía armas secretas porque esto no fue, la invasión a Ucrania no fue de la noche a la mañana. Putin es un hombre, es un estratega militar y no estoy a favor de él de ninguna manera, ni tampoco a favor de Ucrania. Estamos analizando realísticamente la situación como está delante de nosotros. Entonces, Putin pidió ayuda con la China, la China le dio la ayuda, Irán también, la India también, Japón también. Naciones de África también, así que no se quedó solo. Entonces, este supuesto plan que tenía Estados Unidos de sancionarlo económicamente para que él ya no pudiera realmente tener ninguna relación con los bancos, fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque Alemania es la distribuidora del gas en la Unión Europea. Y el gas que viene del Nord Stream es un gasoducto que viene desde Rusia y atraviesa por Alemania. Alemania al principio, ¿verdad?, mandó un memorándum a todas las naciones de Europa diciéndoles que no podían ellos oponerse a la invasión o tratar de entrar a las sanciones económicas por la cuestión del gas. Un poco después, seguramente hicieron reuniones secretas entre Scholz, el que ya no está en Alemania, el primer ministro de Alemania, con Putin, con Electrov, el ministro de Relaciones de Rusia, para que pudieran aparentar ante el mundo que Alemania estaba en contra de Rusia, cosa que, de verdad, nadie se lo creyó. Alemania sigue secretamente apoyando a Ucrania o, de alguna manera, tratando de intervenir lo menos que pueda para evitar, precisamente, que el gas ruso pueda llegar a Alemania y puedan las demás naciones de Europa continuar aceptándolo para que puedan realmente sobrevivir. Europa cayó en una economía crítica, como se encuentra actualmente. El euro hace una semana cayó abajo del dólar, centavos abajo del dólar. Impresionante porque desde que el euro está en Europa jamás ha sucedido esto. Y económicamente Europa no puede continuar presidiendo del gas. Así que ahora salió que Israel tiene más de 6.5 billones de metros cúbicos de gas que está enviándolos a Egipto para la Unión Europea. La Unión Europea está tratando de poder tener un poco más de gas a través de Israel. Y Biden, el presidente de Estados Unidos, pues fracasó completamente porque Europa ya no lo quiere. Europa está cansado ya de Estados Unidos, ya no quieren estar bajo el control de Estados Unidos. Y la OTAN aparentemente se está fortaleciendo militarmente. Entonces, de una forma amplia, ¿verdad? Es un panorama breve que quiero mostrar para que podamos analizar en qué situación nos encontramos actualmente. Eso le iba a preguntar justamente, bíblicamente, entonces, ¿a dónde se ubica este nuevo conflicto que ahorita no solo es la guerra de Ucrania, como estuvimos hablando en semanas anteriores, sino ahora este problema del gas que se está dando en toda Europa? Claro, y ahora, pues, lógicamente que esto nos muestra el panorama que se profetizó hace 2.700 años en el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, que vendría una invasión de Rusia aliada con Irán, con Turquía. Esto es interesante porque, bíblicamente, Turquía se va a unir a Rusia y actualmente Turquía pertenece a la OTAN. Pero hace algunas semanas recordamos que cuando las naciones del Báltico, Suecia y Finlandia trataron de unirse a la OTAN, Turquía se opuso. ¿Por qué? Porque Finlandia y Suecia están apoyando a los kurdos que Turquía considera que son terroristas. Entonces dijo, Turquía, si Finlandia y Suecia se adhieren a la OTAN, yo me salgo, yo no quiero participar en esto. Y inmediatamente Finlandia y Suecia aceptaron las condiciones de Erdogan, el presidente de Turquía, para poder realmente entrar a la OTAN. Y ahorita están en proceso en el papeleo oficial para entrar a la OTAN. Pero hace una semana volvió a cambiar la situación. ¿Por qué digo esto? Porque Turquía aparece en la Biblia, en Ezequiel 38, 4 y 5, como togarma. Así que, de alguna manera, Turquía se va a unir a Rusia. Y es interesante porque hace una semana, pues ahora que fue Biden a Israel y después fue a Arabia Saudita, trató de convencer al Sheikh Salman en Arabia Saudita de que formara parte del acuerdo de Abraham o que se uniera más a Israel. El jeque, el rey de Arabia Saudita, le dijo al presidente Biden, no voy a unirme a acuerdos con Israel, aunque les permito que haya vuelos sobre el espacio aéreo de Arabia Saudita. Pero no voy a entrar con ustedes a ningún trato con Israel hasta que Israel le permita a los palestinos establecer su estado dentro de Israel. Esto es terrible, porque Israel jamás lo va a permitir. Y bíblicamente sabemos, en Joel 3, versículo 2, que por causa de repartir la tierra, viene el juicio de Dios muy pronto contra el Medio Oriente y contra Estados Unidos. Entonces, ahorita se distanció muchísimo más a Arabia Saudita, tanto de Israel como de Estados Unidos, porque Biden meses antes dijo que el rey de Arabia Saudita era un asesino por este periodista que murió allá en Arabia Saudita. Y ahora que llegó Biden a Arabia Saudita, el rey no lo fue a recibir ni tampoco lo despidió. Mandó a sus empleados a que lo hicieran, mostrándole que no quería saber nada de Estados Unidos y que tampoco se iba a distanciar de Irán. Esto es muy importante, porque Estados Unidos le está pidiendo ya también petróleo a Irán. Y ahora también Irán se lo negó completamente porque ya perdieron el miedo, ya que Estados Unidos es un tigre de papel. Así que esta situación nos muestra claramente, aceleradamente, la forma como Rusia está avanzando cada vez más hacia Israel. No se va a conformar con Ucrania, las naciones del sur junto al mar Caspio se van a acabar uniendo, Kirquiquistán, Kazakistán, Kukikistán, Afganistán. Y todas estas naciones se van a unir a Rusia porque es la tierra de Magog. Y vemos de qué forma todo esto se está acelerando y de qué forma, semanas tras semanas, encontramos el cumplimiento de profecías bíblicas escritas hace dos mil setecientos años. Bueno, sí, finalmente podemos concluir, ¿verdad?, con lo que prometimos en Apocalipsis capítulo diecisiete. Está la famosa visión del apóstol Juan de una ramera montada sobre una bestia. La ramera representa al último sistema religioso. La bestia representa al anticristo. Y estas representaciones o interpretaciones no son privadas. Ahí mismo en el capítulo diecisiete, el ángel le dice, yo te voy a enseñar lo que significa la mujer y lo que significa la bestia donde está la mujer. Esto representa que un sistema religioso iniciará controlando al gobierno político del anticristo los primeros tres años y medio. El anticristo después se deshará de este gobierno religioso que va a tener su sede en el Vaticano. Es lo más seguro porque dice el versículo dieciocho La mujer que has visto es la gran ciudad. El Espíritu Santo nos interpreta. No tenemos que estar, ¿qué querrá decir la mujer? ¿Qué será? La Biblia nos muestra la interpretación. Y casi toda la interpretación del apocalipsis se encuentra casi siempre en el Antiguo Testamento. Porque más de doscientos ochenta versículos del Apocalipsis pertenecen al Antiguo Testamento. Así que vemos nosotros que el gobierno del anticristo se deshace de la religión. El anticristo se levanta con un gobierno de diez hombres. Y le dice en el versículo siete, Apocalipsis, el ángel a Juan. ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Yo te voy a mostrar el misterio, le dice el ángel a Juan. Yo te voy a decir lo que simboliza la mujer y la bestia que la trae. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. O sea, el anticristo, ya el espíritu del anticristo ya existía antes de hace dos mil años. Era. La bestia era. No es en el tiempo de Juan. No existía o estaba encerrado en el abismo y está para subir del abismo. Que lo explica Apocalipsis capítulo once. Vi la bestia que subía del abismo. Que va a entrar en el anticristo. Pero lo más importante es que explica quiénes son los diez cuernos. Y dice así el versículo doce. Y los diez cuernos son diez reyes. Diez gobernantes que son los diez dedos de la estatua de Nabucodonosor y que son los diez cuernos que se identifican con el libro de Daniel. Daniel pintó un cuadro inconcluso. Juan acabó de pintar el cuadro completo. Si no tenemos a Daniel, no podemos estudiar el Apocalipsis ni el Apocalipsis sin Daniel. Porque los dos libros hacen una sola imagen. Un solo cuadro. Un solo panorama. Los diez cuernos son diez reyes que aún no han recibido el reino. Esto fue en tiempo de Juan. Por una hora lo recibirán como reyes juntamente con la bestia. Vemos aquí que son diez gobernantes que se van a unir con el anticristo y después de que se levanten estos diez le van a entregar el poder al anticristo. Y el anticristo gobernará posiblemente Europa y el Medio Oriente por tres años y medio. Así que es importante que veamos que la Biblia no se interpreta privadamente sino que tenemos que ver precepto sobre precepto, línea sobre línea, nunca sacar un contexto para que podamos trazar bien la palabra de verdad. Soy Amy León y hoy te digo que no puedes dejar pasar la oportunidad de estar conectado con el canal de YouTube de Enlace y ver cada uno de los videos que tenemos para ti. Así que suscríbete a nuestro canal y disfruta de todo el contenido.